¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video. Como cada semana les traigo sus dosis de noticias de cine. Y en verdad chicos, creo que este va a ser el video más largo de noticias porque en verdad tuvimos tantas que ni siquiera sé cuántas son. Pero bueno, comencemos. Bueno, y cada vez más actores se unen al elenco de Entre Navajas y Secretos 2 pues en unas imágenes se puede ver al actor Ethan Hawke ya que la semana pasada empezó el rodaje y se vieron imágenes de los actores en Grecia aunque aún no se sabe qué personaje interpretará ni cuándo se estrene pero lo más seguro es que llegue en el 2022 todo sigue en secreto. Y en verdad, qué elenco tan maravilloso tiene esta película que ya la quiero ver. Jurassic Park y Transformers se unen pero no como lo imaginas. Tal vez te gustaría ver a estos dos mundos en una película pero lo más cerca que tendremos es un set de juguetes pues Hasbro sacó en su nueva línea al For Explorer de 1993 el mismo del firme de Stieber Spielberg y un T-Rex pero el auto se transformará en un autobot y el T-Rex en un Tyrannocom Reds Un decepción ¿Qué les parecen las figuras? ¿Las tendrían para su colección? CineDot Una nueva cadena de cines que competirá con Cinépolis y Cinemets su inauguración es el próximo 8 de julio llegará a cinco estados del país Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Jalisco, Guanajuato pero su primer sucursal ya abrió y se encuentra en Coacalco, Estado de México Las siguientes salas se abrirán a mediados de julio en Edomets El costo del boleto para los adultos es de 49 pesos el infantil 44 pesos Tendrán estrenos recientes como Black Widow o Space Jam Nuevo Legado John Clewis Bienvenidos a bordo Solo hay que esperar cómo le va este nuevo cine Y yo cuando vea una sucursal nueva o abierta voy a ver qué tal este cine Voy a hacer un blog al respecto Los Simpsons y Marvel se unieron para traernos un gran crossover dedicado a Avengers Endgame y Loki el dios de las mentiras El cortometraje lleva por nombre La Buena, El Malo y Loki El actor Tom Hillstone dará la voz a este Loki otra variante del multiverso Este corto trata de Loki siendo desterrado otra vez de Asgard Así viajará hasta Springfield para enfrentarse a los Vengadores Con la ayuda del bordo Dan O'Conbar Llega el próximo 7 de julio a Disney Plus Tenemos el primer póster y tráiler de Cenicienta La nueva adaptación de Amazon Prime Video con Camila Cabello y el actor Billy Porter como la Hada Madrina Llega el 3 de septiembre Y ustedes van a ver esta nueva película y adaptación de Cenicienta Va a ser un musical pero más moderno Cuéntame en los comentarios si la van a ver Disney sacó nuevos pósteres de Jungle Cruise La nueva película de aventuras basada en el parque temático de Disneyland Los protagonistas son Deuny Johnson y Emily Bloom Llega el 30 de julio a Disney Plus con Premier Access y a cines La actriz Joa King compartió el primer póster de The Stand de Los Besos 3 Esta será la última película Veremos que decidirá Hell si ir con Noah o con Lee Sin duda una peli que se robó nuestro corazón Llega el 11 de agosto a Netflix Y el tráiler ya está disponible Se filtró el nuevo traje de Spider-Man Mediante los primeros sets de Lego basados en Spider-Man No Way Home Pero Marvel no se quedó atrás Y en su página web nos presentó nuevas figuras de acción Incluyendo algunos Funko Pop Si pudimos echarle un vistazo a los trajes que usará Peter Sin Dr. Strange, MJ, Ned y J. James Jemson Pero también estamos en espera del tráiler Llega el 17 de diciembre En verdad que ya se tardaron demasiado para sacar el tráiler O sea solamente queremos ver eso pero nada de nada nos quieren dar Espero que ya no lo den Jude Hanman en sus historias de Instagram compartió unas imágenes muy sospechosas La primera imagen es normal, la garra de Wolverine Todo bien, pero la siguiente imagen es la que causa teorías Pues se le puede ver al actor con el mismísimo Kevin Feige ¿Qué nos querrá insinuar? ¿Crees que lo veamos en el UCM? Porque yo creo que sí, tal vez se unirá como Wolverine o en el multiverso Para los amantes del anime El protagonista será Cipher, quien la vimos por primera vez en Rápidos y Furiosos 8 La actriz Charlize Theron aún desconoce cuando empiecen las grabaciones Y Yalitza Paricio está de regreso Y acaba de concluir el rodaje de su segunda película Ahora en el género de terror Una historia ambientada en un pueblo mexicano Que tiene por nombre Presencias La dirección está a cargo de Luis Mandokis Estrenará en el 2022 Y me da mucho gusto que la actriz Yalitza Paricio Siga haciendo y esté realizando proyectos, películas Y esperemos que la veamos en más pelis La película de Los Locos Adams 2 se estrenará el 1 de octubre Scarlett Johansson mencionó que será la última vez que veamos a Natasha Romanoff en el UCM Así que Black Widow cerrará su etapa en el UCM En verdad, qué tristeza Una de mis supervivinas Bueno, más bien mi supervivina favorita Ya no va a estar Pero bueno, también tenemos noticias buenas Ya que la actriz Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez Sí, está embarazada Por eso no asistió a la premiere de Black Widow Tiene que protegerse y cuidar a ese bebé que lleva dentro Un nuevo rumor asegura que She-Hul contará con muchos momentos de Jennifer Warren rompiendo la cuarta pared Tal como lo hacen los cómics al estilo Deadpool Y también se le va a ver interactuando con celebridades de la vida real Bueno, esto para mí va a ser raro porque Vamos a ver cómo va a manejar esto Marvel, ¿no? Cómo va a romper la cuarta pared She-Hul Pero se va a ver que va a estar interesante Y tenemos nuevas imágenes promocionales La Roca o Demi Johnson comparte una imagen anunciando que se encuentra en la última semana de grabaciones para Black Adam Se acaba de dar a conocer el próximo proyecto de Zack Snyder y será Rebel Moon Una peli de ciencia ficción que él coescribirá, dirigirá y producirá por Netflix Se inspiró en Aikira Kurosawa y Star Wars ¿Qué les parece? Pero bueno, en serio, esta semana tuvimos muchas noticias fantásticas Pero escríbeme en los comentarios cuál te sorprendió más Cuál te encantó La noticia de que Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez Creo que es algo genial Pero bueno, ahora sí, suscríbete al canal Activa la campanita Y gracias por suscribirte Espero que seamos más en esta comunidad Cuídate, nos vemos Bye